André va a tener que entender que no puede ser tan intenso con la nene porque es una princesita. En estos últimos tiempos la actriz y cantante Sherin ha causado muchísima polémica y escándalo desde que dio a conocer que ella estaba embarazada y que lo hizo a través de un tratamiento de fecundación in vitro. Ahora, este fin de semana, nuevamente la actriz fue tendencia en redes sociales después de haber publicado que su pequeñito André vivió un incidente generado por parte de su perrita llamada Neni. Le puse árnica para evitar cualquier tipo de infusión o así. Desde un inicio, Sherin dio a conocer su postura. Ella no estaba responsabilizando al perro de lo sucedido. Ella contó que André la agarró muy fuertemente, lo cual incomodó al animal. Esto provocó que la perrita se le fuera con todo el hocico abierto a la cara de André. El perro de Sherin le mordió la cara a su bebé André cerca del ojo, casi se lo saca. La periodista de espectáculo, Shanique Berman, a través de sus cuentas oficiales, publicó un video explicando toda la situación. Desde su cuenta de Instagram, ella también dio a conocer su punto de vista. Y Sherin le pide a su bebé que tenga más cuidado con el perro. Berman también cuestionó las prioridades de Sherin, asegurando que parece que como que ella eligió primero al perro que a su propio hijo. No debería de ser ella quien tendría que cuidar al bebé y al perrito, o sea, digo yo. Este video estaba acompañado con algunos mensajes, pero definitivamente el que más nos dejó con el ojo cuadrado decía lo siguiente. Viende al perro a pesar de que le pudo sacar el ojo a su hijo. Algunos se posicionaron a favor de lo que dijo Shanique, y otros también apoyaron a Sherin. Algunas personas escribieron los siguientes mensajes. Increíble. Y mira que amo por sobre todas las cosas a mis perros, pero nunca estarán por arriba de un niño. Qué regadota está dando esta disque mamá. Un cibernauta específicamente destacó que la forma de actuar del perrito no había estado mal. Él simplemente estaba actuando por instinto. Además escribió que era importante no señalar de todo lo que sucede a estos pobres animalitos. Con sus propias palabras esta persona escribió. Ella tiene razón, hay que enseñar a los niños a cuidar a nuestros animales. Fue durante el transcurso de este 25 de septiembre que Sherin, a través de un video, nos estuvo explicando lo sucedido. Aquí la actriz nos cuenta cómo fue que el perrito sí le agarró una parte de su cachete a André. La neni le p*** el cachete a André. Porque André, pues sí, la quiere mucho, pero es intensito. Sherin comenta que tal vez la perrita pensó que algo malo le estaba sucediendo, que alguien le estaba tratando de hacerle mal físicamente, y por eso actuó de esa manera. Muchas personas aseguran que en ese momento Sherin justificó más al perro. La abraza además y la neni no está acostumbrada a los niños. Por supuesto que Sherin actuó de inmediato. Ella atendió a André de manera casera, porque vio que lo que le había sucedido no había sido tan delicado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.